Otro equipo, otros tiempos. Y otro hueso duro para el equipo de Camacho que tuvo que enfrentarse a una difícil papeleta. Schuchert aprovechó un contraataque llevado por Jarni y anotó el primer gol a los 9 minutos. España parecía no encontrar el camino en una noche en la que sus evoluciones no ofrecían la brillantez de encuentros anteriores. Todo hasta que en el minuto 33 en Gonga devuelve parte de la confianza. En el segundo tiempo, Colina, el árbitro del partido, citó un penalti por agarrón a Monitis. Hierro marcó el segundo y España se colocó por delante en el marcador por primera vez en el partido. El equipo colata se perdió en faltas y más faltas, mientras los jugadores españoles redondeaban su noche con el tercero de Dani. Sexto partido de José Antonio Camacho y la selección, completamente recuperada, otra vez en Sevilla, continúa en victa en su nueva etapa. Así está, mañana.